Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Hoy les cuento que tenemos todo Expo Agro, realmente la exposición más importante a cielo abierto de Sudamérica, la más grande, más de 160 hectáreas, ubicada en la ruta 9, kilómetro 225, en la localidad de San Nicolás. Todas las automotrices presentes, y nosotros por supuesto los acompañamos, como siempre, estamos con ellos en todos lados, y Expo Agro es un lugar excepcional. Fiat, por ejemplo, presentó una edición limitada de la pick-up, la Toro New Holland, y ahí el amigo Ignacio Barrenes, el director comercial de New Holland, nos presenta y nos cuenta un poco la historia de Fiat y el campo. Gracias Cocho, bueno, bienvenido al stand de New Holland, yo sé que estás acostumbrado a dialogar con especialistas del rubro automotriz, hoy te toca hablar con una especialista del mercado agropecuario, sobre todo de fierros agrícolas, es un placer recibir a toda la audiencia de ustedes aquí. Estamos en el stand de New Holland, New Holland es la marca de maquinaria agrícola que un poco traslada la herencia de Fiat, Fiat, para los que no saben, sus primeros inicios en la Argentina, sus primeros inicios industriales en la Argentina, allá por la década del 50, fue en el rubro de maquinaria agrícola, Fiat fabricaba los tractores Fiat que hoy por hoy todavía siguen dando vueltas en el país, esa herencia de Fiat tractores se fue transformando con el tiempo en la New Holland, se fusionó Fiat Agri y New Holland allá por la década del 90, y se transformó en lo que hoy es New Holland, marca que yo lidero con mucho orgullo en la Argentina, una de las marcas de maquinaria agrícola que más está creciendo en el país, al igual que lo que está haciendo la famosa Fiat Toro, que es la pick-up que más crece en su segmento. Gracias a todas estas buenas noticias y pudiendo hacer una alianza de Fiat con su vieja marca del mercado agrícola, que es New Holland, estamos presentando hoy la Fiat Toro New Holland, que es una versión especial de la Fiat Toro, en su edición limitada, que viene con una caja de herramientas y un par de implementos especiales, específicos para el hombre de campo, y bueno, poder tener esta alianza en conjunto entre Fiat Toro y New Holland nos permite hoy por hoy que Fiat vuelva al mercado agropecuario, al mercado del hombre de campo, de la mano de unas marcas con mayor experiencia en el mercado argentino, y también obviamente para New Holland, que es una de las marcas con el porfolio más completo del país, también no solo brindarle fierro agrícola al que estamos acostumbrados, sino también un producto más, que es la Fiat Toro New Holland. La edición limitada va a estar disponible en toda la red de concesionarios de Fiat, obviamente vamos a estar haciendo publicidad también en la red de concesionarios New Holland, la edición limitada hoy por hoy va a ser de 200 unidades, pero bueno, estamos viendo qué resultado tiene como valor si lo ampliamos. La versión Fiat Toro New Holland es la versión Vulcano de Fiat Toro, que tiene caja automática y es 4x4, y bueno, y todas estas cositas que le agregamos desde New Holland para hacer una edición limitada con todas las herramientas de hombre de campo necesitan. Básicamente va a incluir un bolso específico que va colocado en la caja, es un bolso especial aprobado por Fiat para poder incluirlo en la caja, la caja de la pick-up, y una caja de herramientas que hemos seleccionado desde New Holland con un grupo de herramientas específicas, que son las típicas que necesita el hombre de campo para todo lo que son sus tareas. Muchísimas gracias Cochi, te esperamos, me dijeron que sos un aficionado a los tractores, así que te invitamos a subirte a los mejores tractores del país, a los tractores New Holland. Gracias Ignacio, prometo estar. Vos sabés que les cuento a todos que hay carrera de tractores, la ven, búsquenla en YouTube seguramente o en Google la van a encontrar. Hay carreras de tractores, un poco modelos más antiguos, pero son realmente muy divertidas. Pero vuelvo a repetir, Ignacio, cuando quieras me voy a manejar más que un tractor, me encantaría esas super cosechadoras que son un lujo, es así. Y de lujos hablamos, nos vamos a Toyota. Juan Pablo Grano, otro amigo, nos habla de Hilux y los 20 años que cumplen este año en la producción aquí en Argentina. Y por supuesto, Toyota y Hilux siempre junto al campo. Gracias Cocho, estamos en el stand de Toyota en Expo Agro 2017. La verdad que muy contento de estar una vez más en esta importante muestra del sector agropecuario, un sector que para la marca es mucho más que importante, ya que entendemos que una de cada tres Hilux que fabricamos en nuestra planta de sarde termina trabajando en un campo de la Argentina. El productor agropecuario es un cliente muy fiel a nuestra Hilux. También nos da la posibilidad de encontrarnos con ellos acá en esta exposición, escucharlos. Siempre para nosotros es importante escuchar al cliente. Si bien hemos lanzado hacia fines del año 2015 una nueva generación de Hilux que han tenido unos resultados excelentes en el 2006, convirtiéndose una vez más como la pick-up líder de la Argentina y también como el vehículo más vendido a nivel país, pero siempre entendemos que hay posibilidades de mejorar. Entonces, qué mejor que escuchar al productor, al usuario de la Hilux que la usa todo el día en el campo y recorre muchos kilómetros con ella para escuchar qué resultados ha tenido con esta nueva generación y entender qué oportunidades de mejora tenemos a partir de lo que ellos han tenido como experiencia. La verdad que en el stand estamos mostrando todo el line-up completo de la Hilux, también la SW4, el otro vehículo que fabricamos en nuestra planta de Zarate y toda la línea completa de autos de pasajeros como el Etios, el Yaris y el Corolla y un sector especial para todo lo que es el vínculo de la marca con el automovilismo deportivo que sabemos que a vos te gusta mucho. Así que estamos mostrando dónde la marca está presente, tanto con nuestro equipo oficial, el Toyota Gazoo Racing en el Super DC2000 con el Top Race, como así también donde la marca está presente al nivel del esponsoreo, como es el Dakar o el turismo carretera. Para que todos los visitantes no se lleven solamente una impresión estática de nuestros vehículos, para esta exposición hemos desarrollado también una pista de pruebas que está orientada a que el cliente, el potencial usuario de la camioneta, como hace también el productor, pueda probar el vehículo en las condiciones normales como lo utiliza habitualmente en su campo, con lo cual la pista está diseñada para representar esas condiciones y que se lleve una rápida impresión de todas las mejoras que haya tenido esta nueva generación de Hilux y con el diseño de la pista entendemos que lo vamos a lograr. El 2016 sin duda fue un año muy importante para la marca, hemos crecido en ventas 15%, hemos convertido a Hilux, como decía, en el vehículo más vendido, también hemos incrementado la producción más de 28% y la exportación ampliando los destinos a los cuales estamos exportando dentro de la región de Latinoamérica. Pero el 2017 sin duda también va a ser un año importante, cumplimos 20 años de producción de nuestra pickup Hilux en nuestra planta de Zárate, así que muy contentos de llegar a estos 20 años en la cual hemos crecido en todo sentido en cuanto a cantidad de empleados, hoy somos casi de 5.000. En cuanto a unidades, hoy tenemos una capacidad de producción de 140.000, cuando arrancamos era de 20.000. Y también en lo que era participación y ventas de la marca y de la Hilux, que hoy ya estamos en un nivel del 11% de mercado y allá cuando arrancamos era del 1% al 2%. Así que muy felices de estos 20 años de producción en Argentina y muy felices de que el año pasado un vehículo fabricado en la Argentina sea el más vendido. Así que muy contentos de que Toyota cumpla estos 20 años en la Argentina. Muchas gracias. Y nos vamos ahora con otro amigo, con Carlos Naval, director de servicios de Escaña Argentina. Escaña puso una serie de motores a disposición de Expo Agro y con eso iluminan toda la exposición. Hicieron unos generadores con motores Escaña realmente muy buenos. Bueno, la marca en Expo Agro tiene años y por supuesto presenta también sus novedades. Gracias Cocho, estamos aquí en Expo Agro. Bueno, Escaña una vez más acompañando al campo que es muy pujante y que está cada día con mayores necesidades. Entonces nuestros productos de altísima tecnología vamos tratando de estar cerca de los clientes y entregando más y más eficiencia en productos y eficiencia y rentabilidad en los productos. También estamos, y con la misma tecnología y basado en los mismos motores que tiene nuestro vehículo, motores para generación de energía, motores para equipos especiales, para máquinas agrícolas, para equipos de riego. Bueno, toda la gama de motores que sirve a la producción del campo. Estamos hablando del mismo motor que funciona dentro de un camión Escaña, ¿verdad? Exactamente, el mismo motor, por supuesto, adaptado a las condiciones de un equipo de generación, adaptado a las condiciones de una máquina agrícola y también este año estamos presentando una enorme novedad que son los motores con gas como combustible. Estos motores a gas que también es una tecnología de Escaña con la misma base de motores, solamente que con equipos que permiten procesar el gas como combustible. Fuera de ser eficiente es un combustible con bajísimas emisiones y hoy por hoy con menor costo que lo que es producir energía o alguna cosa con diésel. Otra novedad que trajimos a Expo Agro es una alianza que en realidad se concreta después de muchos años de trabajo en conjunto, de muchos años de acompañar los desarrollos de productos. Hoy Vulcano y Escaña están en una nueva alianza donde nuestra red de concesionarios van a representar sus productos y vamos a llegar al cliente en conjunto ofreciendo la última tecnología de productos que realmente están hoy hermanados. Bien, realmente importante, como dije, Expo Agro y sigue mucho más todavía. Nos vamos a un pequeño corte. Antes del corte, metete en la página de Autosport TV, poné un like. En la página de Baco Argentina también poné un like. ¿Por qué? Porque si todo esto lo compartís en tu muro, en este concurso, estás participando del sorteo de la balija y tabaco con herramientas fantásticas. No te las pierdas. Ya volvemos. No te las pierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 cabina dormitorio, es decir que hasta el momento este modelo que se produce en nuestra planta de González Catán en la provincia de Buenos Aires, lo comercializamos únicamente con la cabina simple, un camión propio de la distribución y hoy tenemos la novedad que pasa por la cabina dormitorio. Siguiendo en el segmento de semipesados, vamos a lanzar dentro de la versión Atego un camión off-road 6x4, en las versiones B, K y chasis largo, fundamentalmente para lo que es la construcción. Y por último, en el modelo de pesados, la novedad pasa por nuestro Actros, un camión de origen alemán, donde a partir de abril vamos a lanzar una edición limitada con mayor equipamiento, apuntando fundamentalmente al confort, a la seguridad y, por supuesto, incorporando mayor tecnología. ¿Cuántas presentaciones en Expo Agro? La importancia de esta exposición más importante de la región, sin ninguna duda. Por supuesto, les cuento que vamos a tener todo el año presentaciones porque las fábricas están a full. La competencia hace eso, mucho trabajo para todos. Bueno, nos vamos un corte. Seguí con el concurso. Participá. Un like en Autos por TV OK, que es nuestra página. Un like también en Baco Argentina y tenés que subir a tu muro este concurso. Y participás por este set de herramientas. ¡Qué fantástico! ¡Ya volvemos! Este es el nuevo Autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publicá tu vehículo o buscá tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com. Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com. Donde compras y vendés tu auto. Autofoco.com. Y ya estamos en la última parte de este programa y hay muchísimo más para mostrarles de Spuagro que seguramente lo vamos a ir poniendo en los próximos programas. Aquí Indu Motora estuvo también con sus marcas Subaru y Suzuki. Suzuki es como que vuelve con la Vitara, Gran Vitara, también los modelos nuevos de Forester de Subaru. Hablamos con el responsable de marketing de esta importadora, que se llama Martín Scrimaglia, que nos cuenta. Gracias Cocho, gracias por estar acá con nosotros en esta edición de Expo Agro. Estamos presentando Subaru y Suzuki, las últimas novedades de Suzuki y bueno, el portafolio actual de Subaru. En el caso de Suzuki estamos ofreciendo como estrella la nueva Vitara, este modelo presentado en agosto del año pasado, acompañado de la gran Vitara, este JLX 4x4. En el caso de Subaru estamos presentando las dos Forester, una Limited y una Dynamic, el WRX y el Subaru XV. Bueno, Forester actualmente es nuestro caballito de batalla. Actualmente viene en tres motorizaciones disponible, una 2 litros de 150 caballos, una 2.5 con 175 caballos y una 2.0 turbo con 240 caballos. Todas vienen equipadas con una configuración máxima en seguridad, 6 airbags, control de estabilidad, control de tracción, freno de asistencia de urgencia, heel holder, asientos ISOFIX. Bueno, la Vitarita, que es la estrellita, hoy la ofrecemos en cuatro versiones, una versión GL disponible en caja manual o automática. Esas son 4x2 y después tenemos dos versiones en nivel superior, la GL Plus y la GLX. Ambas cuentan con All Grip, tecnología All Grip, que es el nuevo sistema 4x4 de Suzuki, que te da la posibilidad de setear el sistema de tracción en cuatro condiciones distintas. Y bueno, vienen con un buen equipamiento en seguridad, eso hay que destacarlo porque todas vienen de serie con 6 airbags y 7 airbags en las versiones tope de gama, control de estabilidad, control de tracción, faros de LED, luces diurnas, asientos ISOFIX, asientos pirotécnicos, vienen bastante bien equipadas. Las tope de gama tienen la característica de que además se pueden configurar en opción de bitono, aportando una novedad que ahora está de moda en el mercado. El WRX es quizás el icono de la marca, es el principal, el modelo más reconocido por la gente, descendiente de la empresa tradicional, es un, estamos hablando de un 2 litros turbo con 270 caballos, también con tracción integral y máximo estándar en seguridad. Es un auto bien rabioso y bien deportivo para los que les gustan las rutas, digamos, la velocidad. La Vitara arranca desde los 26 mil dólares a los 41 mil dólares para la versión GLX. Quiero invitarlos a que se acerquen, a que conozcan nuestros productos, a que conozcan nuestras marcas y bueno, déjenos mostrarles las bondades de estas dos marcas japonesas. Se nos fue el programa, rapidito, 30 minutos pasan corriendo, como fue mi vida y como es mi vida. Feliz de hacerlo, feliz de que ustedes me estén acompañando siempre de copiloto a mi lado. Les prometo mucho más para la semana que viene, pero durante la semana seguimos conectados a través del Twitter y de nuestra página también, nuestro Facebook, arroba López Cocho, arroba Autos por TV, ok. ¿Te perdiste algo del programa? Lo ves en nuestro canal de YouTube, Autos por TV. ¿Listo? ¿Clarito? La semana que viene estoy con ustedes nuevamente y ustedes conmigo. Gracias por acompañarme. Hasta la semana próxima. Autos por TV. Autos por TV.